que no había quien no ha tenido un docedar en su vida o se ha montado en un carro por puesto un docedar año 77 75 74 echarle cojones había un coño que tenía un docedar que le decían la sonora matancera las únicas dos cosas que no le sonaba era la corneta y la música un coño salía tempranito 6 de la mañana el docedar prende así el vecino le decía dale cucharas a tu madre que le va a dar cucharas averiguador el coño que no ha dormido no lo que pase con jerga hace algo y el coño empezó a dar cucharas dale el coche de dar cuando se le estaba descargando la batería suena así Pero es tan fiel Que al final Le meta el retroceso Dura media hora Para aplicar Porque la caja Está flochona A la media hora La dirección me falta cerca Los ponen en marcha Media hora más Agarra cinco pasajeros Unos policías municipales Los policías viales Saben que son peligrosos Los policías nacionales Están pasando hambre Habían dos policías Que tenían tanta hambre Que el cachimbo Se le marcaba en espada Cuando ven el Dolce d'Arc Venía toda espatilla Había ganado cinco pasajeros Y el carajo A la verde no paro Se montaron la patrulla Se montaron la patrulla Por esa atravesaron Una mala pintura más Y le llegué a la patrulla Y la patrulla Bátele Mi compañero me está tratando Como delincuenta Mala leche ¿Por qué no paraste? No, yo quise parar ¿Pero por qué no paraste? Lo vengo bombiando desde allá Paro aquí la mujer mía ya lavando los blue jeans la verga yo la dejé en el pantalón la volvió verga y licencia de cartamérica a título propiedad los papeles el carro la verga papeles el carro no que se robaron los documentos al reproductor que salgan y se jodieron como le dejé cojines en la verga el tablero pues sabés que a los estudiantes si no le cobran el pasaje estudianti te arropen esa otra vez con el lápiz con la verga y el tablero de que tengo los cables amarrados con añadido con cable de la bolita navidad el prende la luz la luz qué pasó con la luz que hay un hueco de barrio por allá que la que estaba atrás que hay que manejar esa vez se apagaron la luz una vela que tenía alumbrando a san benito o sea los pauses de caucho es que el carro se le dicen aquí los bachos porque tiene cauchos 13 14 la maleta tiene tres meses que no la de que salen a darle dos vueltas para comprarle pan con mantequilla a los muchachos me he dado tanto pan con mantequilla que los abrazos se me resbalan y por bueno ah 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 Gracias.